A todos nos han roto el corazón en algún momento, pero todos toman distintos caminos para enfrentarlo. Algunos lo evitan, algunos simplemente deciden odiar, algunos se frustran porque no saben cómo sacarlo, y algunos otros perdonan. Me parece que tener una relación amorosa es muy complicado, porque se trata de querer mejorarte a ti para poder estar con la otra persona. Tienes que saber expresar para que no haya malos entendidos y ambos estén a gusto. Tómate tu tiempo para sanar porque duele que te lastime alguien en quien confías. Recuerda que es una armonía entre dos personas que bailan con sus almas porque les apasiona, y que es necesario expresar si algún paso no te emociona.